¡Pues a cantar! ¡Pues a cantar! Cinco años, cinco años Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todos distintos, en corrupción Amores hay, cariños hay Todos distintos, en corrupción ¡Hola! ¡Voy, alas, comisitos! ¡Voy, alas! ¡Voy, alas, comisitos! ¡Lo vas, oye, cariños hay, cariños! ¡Ya para aquí! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos, vengan! ¡Venga, vamos, vengan! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, vengan! ¡Venga, vamos, vengan! ¡Adiós!